La concientización de los vecinos que pueden colaborar con la visión que tiene el Intendente en tener una ciudad más limpia, más sustentable, empezando por el centro de exposición final. En este centro entran 300 toneladas por día. Esta planta se encontraba abandonada y lo que hicimos nosotros fue poner en valor la maquinaria, introducir aquellos recolectores informales, incorporarlos a un sistema para que puedan estar protegidos y trabajando para reciclar todo lo que acá se recibe. Nuestra visión obviamente tiene un largo camino, empezamos por la remediación del predio. Ya hemos remediado 3 hectáreas con una inversión de 2 millones de pesos, lo cual a través de la pandemia nos quedó truncado, pero retomaremos apenas se pueda como primer premisa. Otra premisa fue el retiro de los neumáticos que estaban acopiados acá, ya llevamos 147 toneladas. Nuestra visión es poner en valor esta planta, procesar la mayor cantidad de toneladas que se pueda. Es una planta chiquita, procesa 4 toneladas por hora, así que nuestra idea es poder ampliarla en un futuro y procesar el 100% de las toneladas que recibimos todos los días de los vecinos de la ciudad de San Luis.